Hola amigos de Motorpasión, esta vez vamos a probar un coche para hombres, motor V8, 6.2 litros y 400 minutos cabal, un segundo cabal en meses. ¡Suscríbete al canal! El Chevrolet Camaro es un coche americano a la antigua usanza, pero modernizado. Es un coche bastante duro, rudo, de sensaciones, no es un coche más, es un coche que está hecho para disfrutarlo. Una de las ventajas del Chevrolet Camaro es la potencia que tiene y la propulsión trasera, que nos permite divertirnos bastante sin correr grandes riesgos. Eso sí, hay que mantener mucho respeto al coche porque es mucha fuerza. Además hay que tener cuidado de las reducciones, porque podemos tener un patinazo que no nos esperábamos. Tercer a segundo, un toquecito de gas y el coche naturalmente tira. Las ayudas electrónicas del coche permiten superar muchos errores de conducción, pero no hay que confiarse mucho, porque tener el agarre de las ruedas es limitado. Entonces si nos pasamos de listos, podemos acabar con el marro contra el quitamieros. El Chevrolet Camaro, como otros tantos coupés deportivos de más de 400 caballos, puede ser utilizable en el día a día, pero el matiz es cómo conducimos. Porque a una velocidad tranquila y aprovechando las relaciones largas del cambio, el motor no va muy revolucionado, que digamos. Vamos, podemos conducirlo prácticamente como si fuera un diésel. Cambiando a 2000 vueltas y acelerándole con cuidado, pues podemos hacer medias de 9-10 litros con cierta facilidad. Porque a pesar de ser un motor muy grande, puede conducirse de forma tranquila porque tiene muchos bajos. Ahora bien, si hacemos cosas como esta, pues evidentemente gastan. Es un 6200, ¿qué querías? La verdad es que el Camaro es un coche realmente emocionante. Que tiene un precio que está bastante justificado, sobre todo considerando los competidores que tiene. Y yo creo que quien se compre este coche va a disfrutar mucho conduciendo. Aunque cada vez que llega la gasolinera, la verdad es que se lo va a plantear. Porque también es cierto que sus competidores europeos suelen tener motores más eficientes, menor cilindrada o con turbocompresores. Pero este todavía mantiene la esencia de la potencia americana, de la cilindrada grande, del sonido bronco, de la violencia. En fin de cuentas, es un coche violento de reacciones. Si nosotros entramos a las rotondas y aceleramos un poquito, empezará a sobrevirar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo enderezcamos, vamos a notar una sacudida. O sea, forma parte del carácter del coche. Es un coche duro, que está hecho para hombres y no para nenazas. Y hay que tratarlo con mucho respeto. Porque hay rivales de marcas europeas que tendrían un comportamiento mucho más suave. Pero es que el Camaro no quiere ser suave. El Camaro quiere ser un coche tosco y duro para hombres. Además, se nota de todo. La dureza del cambio, la dureza del embrague, la dureza del freno, la dureza de la dirección. Es un coche durito. Y yo creo que a quien le guste conducir a la vieja usanza, el Camaro le va a gustar. A eso estoy convencido. No me compro uno porque no me llega la pasta. ¡Soy el jinete nocturno que nunca volverá! ¡Soy el jinete nocturno! ¡No eres plasma! ¿Qué? Vaya buga, ¿no? ¿Estarás contento derrochando gasolina? Pues que sepas una cosa. El petróleo se va a acabar. Y tu felicidad... Tu gozo a un pozo. Sí, sí, sigue. Sigue contaminando la atmósfera. Luego, cuando tus hijos tengan cáncer, ¿a quién vas a ir a llorar? ¿Ves? Tu motor no es tan grande como tu boca. La potencia americana. O sea, que no te costas todo lo que a la civil. No más tienes. Ya me va. Sí, sí, sigue. Sigue contaminando la atmósfera. Luego, cuando tus hijos tengan cáncer, ¿a quién vas a ir a llorar? Espera, tengo que tener cara gilipoese. Sí, en plan... ¡Sigue contaminando la atmósfera! 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 ¡Sigue contaminando la atmósfera!